¡Tóca mi bien! 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 ¡Tóca mi bueno! ¡Totoy bien! ¡Totcha mi bien! ¡Has atento! ¡Totco! ¡Totco! no 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 me dais cogi yo no i chiamen son rendelo a 850 milagros oh, me dais le 50 milagros un prulli decorato di un prulli decorato de guerra acaso a vos que te dovesse servire se tu me la puedes prestarte mi fa así Si, si Capito? Si, si 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 No No Mi metto la mano No, è lui Ecco sta, sta, è bellino No Ce la metto lo sguardo No, te non muoverla, non fai Te la guardo e te fai Si Tu mi dai Tu mi devi ancora senza C'è lì questa storia Speriamo con lui Si 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 Io volevo Partito 9, 2, 8 Seconda No 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 So No 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 ¡Azión! ¡Vaya! 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 ...d'ascoltarla... ...e' impossibile... ...in qualsiasi momento... ...dare, ricevere messaggi, ricevere, mandare messaggi... ...in qualsiasi momento... ...una fumeria veramente... ...i... ...en... …cambio ...in... ...que cale, ...hara... ...como, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! ¡Azión! 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 ¡Como es la mascota? ¡La mascota! ¡La porta a verla si chiude! ¡Nasce una spella d'amore qui! ¿Qué sucede? ¡Incanta! ¡Incanta! ¡Eeeeh! 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 ¡Me encanta! ¡Eeeeh! ¡Felizino! ¡Felizino! ¡Eeeeh! ¡Encantemos! ¡Suscríbete! ¡Felizino! ¡Suscríbete! ¡Bueno, ya no, ya no! ¿Vale? ¿Dónde está la guitarra? ¿Puedo escribir su Chaco, por favor? ¡Lucas, es un fenómeno! ¡Vai, Lucas! ¡Va, tengo mal! ¡Al cruzano! ¡Chao! ¡Solo aquí! ¡Bella ropa! ¡Hala, Isina Pruzano! ¡Chao! ¡No! ¡Todo el horno! ¡Para la próxima ! ¡Chao! ¡Ey! ¡Todo el horno! ¡No me lo veo, Isina Pruzano! ¡Estoy puro verla! ¡Chao, me lo veo! ¡Todo el horno! ¡Todo el horno! Un poco más, todo todo, con toda la boca. Nos preocupamos del comida. ¿Vale? 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 ¡Chac in campo! ¿Se va? ¡Sei! ¡Dici, due, uno, prima! ¡Ah! ¡Seconda battuta! Quanto más se... Eeeh! ¿Quieta mano? ¿Vale? ¡No! ¡No a la cama, d'or! ¡Chao! ¡Chao! ¡Marco, estoy aquí! ¡Vai a beber! ¡Bien! Ahí... ¡Mamá! ¡Astroke! No! Vodio, a dirte, que sé disprez. Si disprez. No, no. No, no. mi pianto preferido es el pano y el pano son amaguita y me piensa tantísimo he preparado a cocinarlo y vamos a hacer el kamikaze la nuestra profesora Boretti esto es el cibo y Luca ¿cómo te llamas? trabaja en Capremont, en la provincia Piegato e anche Ginelli Saluta Salutami Rine, l'abbiamo de scappi L'altra Dorme, sveglio Vado a vedere la mascottina Che di grosso Si, serio sto scherzando Si, serio sto scherzando, si, serio Quante volte Azione Senta signor Carlo E' l'onore che suonano Ora va Concerterò Ma che pensa a fare... Eh a... No No Ma che vuol dire Certo, è proprio lui quello da incolpare Vede che confusione Via Non è Questo da te non me lo sarei mai aspettato Dove sei stata? Che fine hai fatto? Sei un irresponsabile Ci hai fatto prendere uno spavento Pensavamo che tu fossi in macchina con Tommaso Perché? Poveri genitori Quanto ne dobbiamo passare per... A causa dei vostri... Di voi figli? L'ospedale E ci tassano sempre con quelle pasticche Pugliano anche letto e fanno bene Dammi letta Grazie a aspettare Ma che ubriamo? Ma che ubriamo insomma Ah è il massimo io Manca preso anche il cosa Ma che ho preso? Quelle pasticche di vitaminae sono buonissime Quelle daian essere americane a... Oh 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 E' buonissimo il riformatio Perchè è lui Che può sempre in mezzo a queste cose Contempla e riflette vero? No Rausi sei svegliata prima Le signore li contemplano e riflette No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva! 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 ¡Marena Zombre! ¡Viva! ¡Ce va a trabicarlo! ¡No se lo va a trabicarlo! ¡Si va a via! ¡Que c'era! ¡Oh, señor Cabrio! ¡Era una hora que se viva! ¡Si! ¡Proprio sumado! ¡Si va a toda la policia! ¡Basta! ¡Gracias! 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 ¿Qué es aquí? Es que si hace la lengua en copia Vale, vay ¿Pró cuánto se finisce? No ¿No? ¿La peggioró? ¿De dónde vamos? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¿Cierto? ¿Quién es la peggiora? ¿No? ¿Pero encerrado? ¿De dónde vas? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Estoy en inglés! Amén. 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 la vida los profesores y los directores no 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 con sus propias estilos que hacen debolella si ha visto? bravo bravo y ¡pam! ¿cosa sería? ¿no? no te has capido no te has visto hay tiempo a hacer la actriz ¡Vedamos! direct ¿cuál es la diferencia? a uno directo le tira una mazzaca tra cape e collo su ¿no? ¿no? ¿cocifo? ¿cifo? 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 ah ¿cifo? ¿cifo? ¿Pensas? ¿Pensas de la gente y quedas delusas? ¿Qué me haces? ¿Por qué? No, si espengi Estasera nottorna ¿Pensas de la gente? Vabbé ¿Pensas de la gente, pero, a dónde? ¿Pensas de la gente? Ex-attrice Soniaxpense, pero la buena Si dijo que seposte una lancia No, no, no Mi he puesto una recartida ¡Ce l'ho ancora mamma! ¡Ce l'ho ancora mamma! ¡E la pecora pazza! ¡No! ¡E la next stage! ¡Suscríbete! ¡Movimento sexy! ¡Movimento...! ¡Suscríbete! Váimú, váde, váy, váo Váude, váy, váo Váude, váy, váo Váude, váy, váo Váude, váy, váy, váo Váé, váy, váo Váé, váy, 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 váo Váé, váy, váy, váo Váé, váy, váy, váo Váé, váy, 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 Amén.